Frankie Randall murió el 23 de diciembre del 2020 a los 59 años. Randall envió a Chávez a la lona el 29 de enero de 1994 y en esa ocasión los jueces le otorgaron la victoria por decisión dividida. La revancha llegó unos meses después en mayo de 1994 y muy probablemente Frankie Randall también le hubiera pateado el trasero al César. Ganó Julio César Chávez por una decisión localista ya que le quitaron puntos a Frankie Randall por un cabezazo totalmente accidental. Si no le hubieran quitado esos puntos Frankie Randall le hubiera ganado a Chávez dos veces.